y aquí en nuestra sección motívate tenemos a limari negro ya ustedes la van conociendo poco a poco y eso es lo que queremos que la vayan conociendo porque definitivamente es una herramienta que todo ser humano necesita y es coach así que cuando usted necesita un coach ahí está limari hoy vamos a hablar de qué vamos a hablar de cuando la vida nos patea cuando la vida nos patea exactamente te pregunto bien rápido para empezar para no perder tiempo cuando una persona normal que no tiene un coach cuando la vida lo patea que hace regularmente nada regularmente nada cuando los seres humanos pasan por diferentes situaciones que así son que la gente se ha acercado a mí me dice me ha pateado la vida no hace nada se queda en un status quo y realmente no no se mueven a buscar ese suporte o esa ayuda que está innecesaria exactamente o sea que hay una gran diferencia entre una persona que tiene un coach y una persona que no tiene un coach cuando la vida lo patea definitivamente cuál es la diferencia cuando tú tienes un coach y la vida te sucumbe ahí te mete para hoyos pues mira al al toque del botón del teléfono nosotros tenemos el teléfono para todos lados es nuestra herramienta algunos trabajamos con ella otros lo necesitamos obviamente es nuestro método de comunicación y la realidad del asunto es que al toque de un botón si no tiene alguien uno llama y hay veces que las preguntas me dicen tiene que ser el coach mire si usted quiere alguien certificado busque el coach ahora si usted tiene alguien también que le da support que una mano amiga llame esas personas porque lo que nosotros queremos es que se establezca esa comunicación cuando la persona está pasando por momentos de crisis porque todos todos pasamos por momentos de crisis mi gente y hay que traba hay que trabajarlo como como yo puedo decir porque hay veces que uno puede pensar que uno no necesita nadie en ese momento como yo puedo decir necesito marcar ese botón llamar a mi coach porque la vida me ha pateado como puede identificar ese momento cuando realmente exacto eso es una buena referencia cuando realmente sentimos que estamos un boquete si estamos un boquete no sabemos cómo salir de ahí a veces nos falta es hasta el aire y yo digo nos falta porque realmente a veces piensan porque los coaches mira todos pasamos por situaciones claro yo las he pasado y por eso yo digo cuando yo paso por las situaciones cuando la vida me ha pateado cuando he tenido yo llamo y busco esa ayuda y busco compañía a veces que las personas necesitan esa ese apoyo ese support y ahí es que uno tiene que tomar la decisión y arrancar ella y decidir mira yo lo necesito así es y marín vamos a decirle a esas personas que quizás la vida en los patio hoy mismo y nos están viendo oa los que la vida los ha pateado en otro momento qué herramientas tú como coach de vida le puede dar esta persona para que salga de ahí mira yo les podría dar miles realmente nuestro el tiempo a premio así que nosotros estamos la más importante la más importante es tomar acción ok esa es buenísima tomar acción porque la realidad del asunto es que cuando estamos hundidos y si no si nosotros no tomamos esa decisión de salir de ahí no salimos nunca porque la decisión es nuestra la decisión es suya usted tiene que tomar la decisión es decir yo quiero salir de aquí yo quiero por ejemplo si de gestionar exacto evolucionar y si por ejemplo las personas que a veces que yo quiero rebajar 10 libras es algo que tiene que tomar esa decisión y buscar entonces ese support para llegar a lograr en esa pérdida de peso y así es con todas las situaciones en la vida con las situaciones de crisis con todo usted tiene que buscar ayuda para evolucionar y crecer claro y yo soy de las personas que creen que el trabajo en equipo es que es ahí es que se logra todo bueno definitivamente sí sí ya yo pasé por ese momento te llame tú eres mi coach me estás dando support como yo sé que ya yo salí de la crisis cuando celebramos y nada más y esa es mi parte favorita donde entra el vino y la picadera cuando nosotros celebramos que lograste salir de ahí es en la celebración con bombos y platillos y la realidad del asunto es que ese es el punto que marca que saliste del boquete cuando la vida te patió porque llegaste al otro lado y estamos en pura celebración y entonces ahí celebramos y sabes lo que viene después que viene más metas todavía eso porque como guerreros incansables vamos y nos ponemos otra meta mira logramos salimos de aquí y volvimos vamos a pensar que yo no tengo el coach si yo estoy sola como tú crees que yo podría salir de la crisis pues mira una herramienta clave y la vuelvo a recalcar es tomar la decisión nosotros tenemos que mirar las cositas desde nuestro corazoncito y entonces trabajamos con nuestro corazoncito y a su vez nos va a dar las herramientas que nosotros caminamos por fe para salir de ahí y entonces tan pronto usted toma esas decisiones con su corazoncito va a poder salir pero la decisión es 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 mía la decisión es tuya la decisión es de la persona las personas todos tenemos en la capacidad de salir de donde estemos solamente tenemos que tener esa ese potencial esa fe y esa convicción de que lo vamos a hacer sabes que todo el mundo tiene el potencial de salir de donde esté así todo el mundo tiene todo el mundo puede rehabilitarse todo el mundo puede salir de donde está así que yo creo que cuando tengamos esa ese corazoncito que nos diga ya estamos listos tomar la decisión tomar la decisión y hacerlo ay 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 me encanta me encanta y que les puedo decir tienen que vernos todos los programas porque le vamos a seguir dando más herramientas y más herramientas y más herramientas y más y más temas espectaculares como este de hoy que era que hacer cuando la vida te patea ahora yo creo que tú le mandes un abrazo de esas que tú da pues yo les envío un abrazo de esos que alargan la vida a todos esos guerreros incansables que nos ven muchas gracias por su sintonía gracias melián por este espectacular tiempo así que muchas bendiciones saben que se les quiere un millón así que otra vez otro abrazo de esos que alargan la vida así que vamos a vivir más de 500 años amén mucha fe esto ha sido un motívate colimari aquí en explosión tv